La Bañeza Hoy Noticias La Bañeza Hoy Noticias En el ámbito de la operación Basenderos se ha detenido a dos personas por un presunto delito contra la salud pública en su modalidad de tráfico de drogas. Su delegación de gobierno informa que la investigación se inició en el pasado mes de abril, tras tener conocimiento la Guardia Civil de La Bañeza, del puesto principal de La Bañeza, de una afluencia anormal de personas con actitud sospechosa en el entorno de un inmueble de esta localidad. Posteriormente se procedió a la vigilancia del lugar donde supuestamente se realizaban transacciones consiguiendo identificar a los posibles autores de los hechos. Una vez identificados los supuestos autores, se llevó a cabo con una diligencia de entrada y registro en domicilio con autorización judicial en la madrugada del día 7 de octubre, que es lo que Onda Cero Radio La Bañeza y Astorga os informaba el mismo 7 de octubre en primicia en sus boletines informativos de la mañana y de mediodía, porque testigos presenciales, ciudadanos, vecinos de la zona, vieron como sobre las 6 y 7 de la mañana se procedía a ese dispositivo, a ese operativo especial con perros detectores de estupefacientes, tal como pudo informar este informativo La Bañeza Hoy Televisión en nuestro anterior reportaje, que os pondremos por aquí, el enlace para quienes lo queráis ver. Porque La Bañeza Hoy Televisión, unos días después, estuvo en la zona hablando con testigos presenciales, que aunque no quisieron dar la cara, comentaron cómo se había desarrollado el dispositivo y la operación policial, que bueno, la presenció todo el mundo, por eso dimos cuenta de la noticia. Aunque su delegación de gobierno dijo a La Bañeza Hoy que hasta que no finalizase la operación, pues no nos iban a enviar la nota de prensa, como sí han hecho esta mañana. De este modo, sigue la nota oficial de la subdelegación de gobierno, nota de prensa, hallaron en el interior pequeñas cantidades de cocaína, marihuana, anfetamina y sustancias de corte. Además, incautaron diversos utensilios utilizados para preparar la droga para su venta al por menor, documentos contables y varios teléfonos móviles, siendo considerado todo ello por parte de los agentes como evidencia de que los detenidos presuntamente se dedicaban al tráfico de estupefacientes a nivel local. Su delegación de gobierno termina su comunicado informando que las diligencias instruidas, detenidos y efectos aprehendidos fueron entregados en el juzgado de primera instancia número 1 de La Bañeza, que coordinó y autorizó las actuaciones. Como resultado de esta operación policial, la Guardia Civil de La Bañeza da por desactivado un punto de venta al menudeo activo en la localidad. Hay que decir que en dicha operación, como ya adelantamos en La Bañeza hoy televisión, en nuestro anterior boletín informativo, intervino también, junto con los efectivos del puesto principal de La Bañeza, la unidad de seguridad ciudadana de la Comandancia de León, USECIC, y del servicio cinológico de la Comandancia, con un can especialista, como ya intuimos en nuestro anterior noticiero, en detección de sustancias estupefacientes. Esta actuación, finaliza la nota de prensa de su delegación de gobierno, se enmarca en los distintos planes operativos de prevención e investigación de delitos relacionados con el tráfico de drogas, que mantiene activos la Comandancia de la Guardia Civil de León. Para La Bañeza hoy televisión, Emilio García, desde los Estudios Centrales, La Bañeza hoy noticias. Os seguiremos informando. La Bañeza Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias. 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 Gracias.